Hola, bienvenidos a este primer video de este canal que se llama Que Vida Hoy vamos a jugar uno de mis juegos favoritos por su cinemática e historia increíblemente buena Su nombre es Starcraft 2 Soy fan de los juegos de estrategia y principalmente como este que tiene unos videos mejores que muchas películas En esta serie que quiero hacer de este juego vamos a disfrutar paso a paso la historia Pero para hacerlo aún más interesante, realístico y riesgoso Vamos a jugar solamente en el modo brutal, que es el modo más difícil No sé cómo me va a ir, pues nunca he jugado en ese modo Nunca he jugado en el modo difícil, pues a ver cómo lo hago en el modo brutal No quiero solo jugarlo así de extremo y ya Quiero compartir con ustedes esas experiencias Cueste lo que cueste, pasaré todas las campañas en ese modo Espero lo disfruten y al final de este video espero un pulgar arriba Para saber que les gustó y seguir haciendo más capítulos de esta serie También pueden comentar que otra serie quiere que empiece a jugar Y trataré de hacerlo para nuestro entretenimiento y disfruten Un hombre nunca llega a conocerse a sí mismo Hasta que le arrebatan la libertad Y me pregunto ¿Hasta qué punto se conoce usted? ¿Por qué no? Clicciones, avancia hasta la plat質oya ¡Gracias! Top 626 Asesino Pirata Traidoro Hoy le devuelvo su libertad Pero pronto aprenderá Que incluso la libertad tiene un precio Seguirá Y ya está Cargará con su prisión Su armadura Será su nueva celda No se confunda La guerra se acerca Con toda su gloria Y todo su horror Señor Finlay Le aguarda su libertad Joder, ya está bien de esperar Y en otras noticias de hoy El emperador Acturus Mengs Ha realizado una rueda de prensa hoy Para conmemorar el fin de la llamada guerra de razas Hace cuatro años Nuestra reportera Kate Nocwell estuvo allí Emperador, la amenaza de una nueva invasión Tergue es muy real Pero en vez de reforzar nuestras flotas Ha despilfarrado millones en la búsqueda de rebeldes acabados como Jim Raynor Jim Raynor representa una gran amenaza para el dominio Es un revolucionario sin escrúpulos Decidido a extender el miedo y descontento por el sector Su Kinda de indeseables Y su churma de indeseables Han instilado los grandes ecles de los secretos Y han probado la apalacia Y su churma de indeseables Han instilado los grandes ecles de las leyes Y su churma de indeseables En nombre de espíritus Y su churma de indeseables Y han probado la apalacia Esto acabará cuando acabe Ayudante, ¿están ya mis tropas? Sus tropas están preparadas y a la espera, comandante Actualizando datos tácticos Bien Ya era hora de darle más caña a esta revolución La estación Backwater es el centro logístico del dominio en Marsara Destruir al dominio aquí acabará con todas las operaciones del emperador Menks Ayudante, ponme al día Las puertas del dominio han establecido un centro logístico en la estación Backwater Es el nuevo centro de operaciones de Marsara El dominio ha sacado tropas de la ciudad y están desprotegidos ¿Los habitantes colaboran? La gente de la estación Backwater está en contra del dominio Pero les faltan armas y organización Si le arrebato ese centro a Menks Estará acabado en este planeta Prepara la nave Venga chicos Que los de aquí vean que no deben temer al dominio ¿Qué pasa? Hora del deber Intervalos amplios, ojos abiertos o vamos Es un buen plan Puedes contar conmigo No vayáis por ahí Es un buen plan Puedes contar conmigo Vigilad a vuestros vecinos La disensión retrasará nuestro progreso Comandante La destrucción de las lobandallas del dominio Ayudará a incitar la rebelión Estoy más que harto de ver la cara de Menks ¡Destrozadla! ¡Destrozadla! Hora del deber ¿Puedes contar? ¿Dónde están todos? ¿Puedes contar conmigo? ¿Puedes contar conmigo? Mis vecinos Mi familia Esto se pone feo Los asaltantes molan Hora del deber Comandante Tropas del dominio Se erupan en el centro de la ciudad Entonces Es hora de hacer Esa entrega especial De la que hablamos Gracias por la ayuda Te seguimos, Reynor Trabajad duro Tened orgullo Debemos a... A la carga Es Reynor El hombre más buscado del dominio A la carga Puedes contar conmigo Hora del deber A la carga Nuestras libertades han de ser protegidas Esto no es bueno Los asaltantes molan Hora del deber Por fin Ahí están todos Todos recibiréis comida Cuando lleguéis a la excavación Mi hermano fue a la mina La semana pasada Ha desaparecido Que nos pira uno Dispara a los civiles Vamos Los asaltantes molan Hoy solamente vamos a jugar la misión 1 Pues no quiero que mis videos se hagan demasiado largos Tener en cuenta Tener en cuenta que es el modo brutal Lo que ustedes ven en 10 minutos Yo quizás me pase horas rompiéndome la cabeza tratando de ganar Creo que después de hacer esta serie juntos Voy a salir siendo un experto en Starcraft Y voy a ganar el próximo torneo Mentira Pero si Que voy a disfrutar de esta serie Porque como ya dije Es un juego que a mi me gusta mucho Y si siguen viendo este video Es porque ustedes también O puede ser que Te está empezando a gustar este juego Si es así Espero te unas a esta comunidad Y disfrutes de este maravilloso juego No te olvides de darle manita arriba Tener en cuenta Ah, mira Ahora me te ven Puedes notar Me gusta Ahora me te ven Me gusta ¡Hora del deber! No creí que pudiéramos luchar, pero podemos. Ahora tenéis las armas y los recursos para hacerlo. Recordad, Meng solo puede controlaros si le dejáis. ¡Gracias!